Damos y caballeros, así estamos pasando Esta noche aquí en nuestra querida Arena GDL Así estamos escuchando el ingreso Esta noche Aquí en la Arena GDL La arena que no tuvo infancia, la arena que nació grande Oye que grande Tiene la calidad, ay pero de sobra La calidad, la calidad, como tú lo comentas Oye cuidado porque El ingreso nada más y nada menos Que el rey del Mewen Presenta aquí Estamos viendo como se está dando esta contienda Iniciamos rápidamente Con un llaveo contra llaveo Por ahí ya ve Albatros lo sorprende Le pega un tremendo aventón Y ya Golden Silver